Vale chavales, tengo aquí el chavante en competitivo Y vamos a ver, no he podido grabar el competitivo Vamos a ver mis jugales que voy a grabar Este es el plantamiento Si no vale nada, me parado Bueno, es así Es la brinda de ronda Vamos a empezar perdiendo Aquí, lo veis, la ronda... Bueno, la ronda 14x30 Porque he tenido pruebas interna y no voy a salir A ver, no voy a salir así Ya, no voy a salir Ese... Ese... Tiro... Tiro... Me gusta No está bien No está bien No está bien No, 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 no. 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 No, no, no.